¿Cómo anda la bandurria? En esta ocasión 10 técnicos que fracasaron en Europa. Esto es hermoso, porque la vida es de éxitos, de fracasos, y a eso vinimos, a presentarles 10 entrenadores que acá en Argentina han salido campeón, algunos han ganado todo, pero que viajaron al viejo continente y no pasó naranja. 10. Antes que nada voy a dar la definición de fracaso en la Real Academia Española. Resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien. Dicho esto, repasaremos 10 entrenadores que tuvieron o tienen una trayectoria grande o mediana y no estuvieron a la altura de las expectativas en Europa. Puesto número 10, Almirón. Luego del título con Lanús, que ganó desplegando un gran nivel futbolístico, Jorge Almirón no logró repetir en ninguno de los clubes que dirigió posteriormente. Le fue mal. En Atlético Nacional... Y así es como terminó la era de Jorge Almirón como comandante verdolaga. Un ciclo que duró tan solo 8 meses y 11 días. Y que hoy finalizó tal como lo empezó. Con las manos vacías. Y San Lorenzo. Me confirman ahora que llevo una comunicación telefónica entre Almirón y Lámez y que Almirón deja de ser el técnico de San Lorenzo. Pasó por un club de Arabia Saudita y llegó a España de la mano de su representante, Cristian Bragarnik, que compró el Elche. Para mí es una gran experiencia. Espere mucho esta oportunidad y bueno, espero estar... Trabajaré para estar a la altura de representar bien a un club que se estuvo esperando un tiempo para volver al máximo circuito. Así que espero hacerlo bien. Es que el negro pasó por todos los clubes donde Bragarnik tuvo o tiene injerencia. Defensa y Justicia, Tijuana y Godoy Cruz. Junto a él, a España llegaron el ruso Rodríguez, Iván Marconi, Juan Sánchez Minio y Lucas Bollé, que es el que mejor anduvo, entre otros. La experiencia en la liga no resultó positiva para Almirón. Estuvo cinco meses y medio y dejó al equipo a mitad de temporada y en puestos de descenso. Puesto número 9, el Turco Mohamed. Estamos muy contentos de tener a Antonio y a todo su cuerpo técnico aquí en Vigo. Antonio venía de ganar la Copa de México con Monterrey en 2017. El buen comportamiento también merece, me parece, una mención honorífica a lo que tiene el Monterrey en las tribunas y al Turco, que es al que más le dolió el Turco, ayer nos decía que pensó en renunciar por el mazazo que significó perder la final de liga, recibe hoy una caricia por parte de cerca de 48.000 personas, Cristian. Antes de eso, había logrado campeonatos con América, Independiente, Tijuana y un ascenso con Huracán. Ir a Celta de Vigo era su primer gran desafío en Europa. Estoy muy feliz de estar acá en Vigo. Esta posibilidad de trabajar en Europa era un sueño tanto para mí como para mi cuerpo técnico, esta oportunidad que nos dan para demostrar nuestra capacidad. La verdad es que Mohamed no pudo emular su experiencia en México. El Turco dirigió 13 partidos, ganó 3, empató 6 y perdió 4. El equipo, décimo cuarto en la tabla. Cuatro puntos sobre el descenso. La afición de Celta de Vigo no le perdona a Antonio Mohamed de haber rescatado solo el empate ante Getafe y ya piden su destitución al frente del equipo. Y es que mediante Twitter varios seguidores del cuadro con sede en Galicia cuestionaron la forma de trabajar del Turco y obviamente sus resultados. Es duro decirlo, pero hay que plantearse la destitución de Mohamed. ¿Qué te pasó en Celta, Turco? Pero no te arrepientes, Turco. No, para nada. ¿De haber ido? No, y me gustaría ir de vuelta. Pero bueno, no fue el lugar donde yo tenía que haber llegado. Tenía que haber llegado a un lugar en donde no sea tan estructural. Un consejo corto para todos los futboleros. Bajate OneFootball. Todos los resultados, el minuto a minuto, las estadísticas del fútbol nacional e internacional, las selecciones, tus jugadores preferidos. Apenas terminan los partidos, vos tenés que mirar OneFootball para enterarte de todo. Dame bola, mirá el link de descripción o el código QR y bajate la aplicación número 1 de la pelotita. Puesto número 8, Miguel Ángel Ruso. Tras sus ciclos auspiciosos en Rosario Central y Universidad de Chile, Son Momentos recibió en 1998 su primera y única propuesta de Europa. La verdad es que la tenía difícil. Salamanca de España. Un equipo modesto que peleaba por la permanencia. Miguel no anduvo para nada bien. Y si bien se fue antes, dejó al equipo en la última posición y luego perdería la categoría. En aquel Salamanca jugaban Cardetti, Casartelli, Silvani, grandes épocas del PC fútbol. Los números de Ruso en España. 15 partidos, 4 ganados, 3 empatados y 8 perdidos. Salamanca se fue a la B con 27 puntos. Un desastre. Miguel nunca más volvió a dirigir en Europa. Puesto número 7, Carlos Grigol. Tras una extensa carrera como de Tencentral, Tecos de México, Ferro, River y Gimnasia, entre otros, Timoteo llevó a Europa a los 65 años. En 1999, el viejo se convertía en el nuevo entrenador del Betis. Y llegaban con él dos argentinos. Diego Crosa y Chirola Romero. Además, en el plantel estaban el brasileño de Nilsson y el nigeriano George Finidi. La verdad es que fue corta la estadía de Grigol en España. Apenas 27 unidades en 22 partidos. Y el equipo, en el fondo de la tabla, a dos puntos del descenso. Encima sufrió algunas goleadas que lo marcaron negativamente. 5 a 1 contra Celta, 5 a 2 versus Español, 4 a 2 ante Barcelona y 3 a 0 en el Clásico versus Sevilla. Flojísimo Grigol en el viejo continente. Puesto número 6, el Bambino Veira. Después de ser absuelto en 1988 y lógicamente antes de que en 1991 la corte finalmente lo dictaminara culpable por violación, el Bambino prefirió irse un tiempo del país. Ya había salido campeón de todo con River. Recordemos que Veira fue el único DT que logró una intercontinental con los de Núñez en 1986. Por lo tanto, resultaba raro que en 1990 agarrara un club tan chico de España como el Cádiz. Solo lo explicaba su deseo de salir de Argentina. Antes de eso había dirigido a Hércules en la tercera categoría y no hay ningún registro estadístico. El Bambino contó muchas anécdotas divertidas de su paso por España, ya que encima dirigió al mejor jugador de la historia del fútbol salvadoreño, el Mágico González. ¿Sabes lo que me dijo Craif de Mágico González? Sí. Barcelona-Cádiz me dijo, Bambino, ese es entre los cinco mejores extranjeros que yo vi jugar al fútbol. Mágico González. Pero, no sabe lo que es. ¿Vagoneta? ¿Vagoneta? El entrenamiento yo lo hacía a las 10, venía a las 11. Lo hacía a las 11, venía a las 12. Lo hacía a las 12, venía a las 12. ¿Sabes lo que le realé? El despertador del pato Donald, ¿viste? Así. Lo hice en el entrenamiento hacer así, parecía Irak. ¡Uh! ¡Un quilombo! Le digo, mira Mágico, si no te despertás con esto, no te despertás con ninguno. Al otro día, entrenamiento, el entrenamiento lo puse a las 11, llegó a las 12 y media, una de... No, este no tiene solución. Entonces, ¿sabes lo que hago? Alquiero una orquesta flamenca. ¿Cómo? Flamenco. Flamenca, voy con todos los músicos. Y empieza, ¡ay, Mágico, ven a entrenar, Mágico, te estamos esperando, vamos! Abre la puerta despacito. ¿Escuchó? Abre la puerta despacito y dice, me levanto porque me gusta la música. Todo muy gracioso lo que cuenta, pero pocos recordamos que Cádiz terminó en puestos de descenso cuando se fue el bambino y quedó en promoción. Obviamente, Veira volvió a Argentina. Puesto número 5, Daniel Pasarela. A pocos tipos un descenso le opacó tanto su reputación colectiva como a Pasarela. Hoy decís Pasarela y en la gran mayoría suena a mala palabra. Pero durante décadas fue uno de los argentinos más respetados e idolatrados. Y no solo por los de River. Su carrera como DT arrancó auspiciosa. Le fue bien en River, tuvo una buena labor con la selección argentina, un paso regular en Uruguay y llegó a Parma. El Kaiser arribó para la décima fecha del torneo. En el plantel había jugadores como Tafarel, Sensini, Fabio Cannavaro, Benarrivo, Almeida, Nakata, Dibayo, Sabo Milosevic y el Camerunés en Boma. Parma debutó con la Juventus y perdió 3-1. Después cayó ante Milan, Udinese, Roma y Atalanta. Sí, perdió los cinco partidos que dirigió, dejando al equipo en el descenso solo por encima del Venecia. 42 días duró la experiencia de pasarela en Parma y lo echaron. Primera y última vez de Daniel Alberto como técnico en Europa. Puesto número 4, Carlos Villard. El Narigón tenía en el bolso el Campeonato del Mundo y el Subcampeonato. Después de dos años sin dirigir, Sevilla lo llevó para comandar el plantel que tendría, ni más ni menos, que a Diego Maradona como figura. Yo creo contento porque es la vuelta de un número uno, ¿no?, al fútbol. Y que lo haga en Sevilla, para nosotros tiene que ser un orgullo, ¿no? Yo creo que él hace un año y medio que no juega, ¿no?, hace bastante tiempo. Pero de todas formas yo creo que cuando se ponga en estado, vuelve otra vez, como yo le digo, a él a ser otra vez el número uno. Además del 10, también se sumó Diego Simeone. Carlos Salvador no pudo ni con Maradona. En el minuto 8 de la segunda parte, Carlos Salvador Villardo retira a Maradona y da entrada a Pineda. El jugador argentino muestra visiblemente su enfado y lanza al césped el brazalete de capitán. Después, y tras recibir la cara Antoña de Rafa Paz, se dirige hacia Carlos Salvador Villardo. Ni con Sevilla. Y solo estuvo una temporada. 38 partidos, 17 ganados, 9 empatados, 12 perdidos. Y afuera. ¡Los recolorados son nuestros! ¡Los recolorados son los nuestros! Después de un ciclo frustrado en Boca en 1996, el ex Estudiantes tendría otra oportunidad en el Sevilla en 1997. Una estadía poco recordada. El doctor duró solo cuatro partidos. Ganó uno, perdió tres y se fue. Analizándolo con el criterio del propio Villardo, un fracaso su experiencia en Europa. Puesto número 3. El Tata Martino. Tras su buena etapa en Newell's, llegó para reemplazar a Tito Villanova en 2013. Post era Guardiola, lo eligieron porque creían que continuaría con el mismo estilo. La felicidad de poder estar acá, indudablemente con la ansiedad de poder empezar a tomar contacto con los jugadores, que es lo fundamental. Y de poder continuar con una idea que es para lo que nos han traído y lo que nosotros queremos hacer para que el Barcelona siga teniendo objetivos importantes por delante. Y también por el vínculo que podía crear con Lionel Messi. Ni bien llegó, le ganó la Supercopa de España al Atlético de Simeone y tuvo un gran arranque invicto en 20 partidos. El equipo, con algunas lesiones, entre ellas las de Messi, bajó su rendimiento en la segunda parte de la temporada y se quedó sin nada. Perdió la final de la Copa de Rey versus el Real Madrid, la Liga, que la ganó el elenco del Cholo, y fue eliminado en cuartos de la Champions, otra vez contra los colchoneros. No continuó en la temporada 14-15 y llegó Luis Enrique. El Tata Martino es recordado como el que chocó la Ferrari. Puesto número 2, el Coco Basile. Pocos tipos en el mundo del fútbol son tan queridos como Alfio Basile. La gran mayoría de los jugadores que lo tuvieron como DT lo respetan y valoran, humana y futbolísticamente. Con 18 años de trayectoria como entrenador, arrancó con 33, muy de joven, y luego de haber dirigido a muchos clubes del fútbol argentino y de haber salido campeón de dos Copas América con la selección, al Coco le llegaba su primera experiencia en Europa a los 51. El Atlético de Madrid, en 1994, y con el excéntrico Gil y Gil como dueño del club, era una propuesta interesante y arriesgada. Y de todo el palco, de todos los rojiblancos, claro, porque no reaccionó igual como es lógico. Coco arrancó muy bien, empezó a caer y finalmente tuvo muchos conflictos con el gordo Jesús. Yo me acuerdo que entró Don Jesús, ahí viene el problema que te iba a contar, ¿por qué viene ese de enero? Entró al vestuario, le dijo a todos los jugadores, al Tren Valencia, al polaco, este que tenía yo el polaco, no me acuerdo cómo se llamaba. Josechi. Gil y Gil lo terminó echando a los cuatro meses. Ganó seis partidos, empató tres y perdió cinco. Y quedó muy cerca del descenso. Primera y última del Coco en Europe. Puesto número uno, Carlos Bianchi. Campeón de todo con Vélez. Campeonato local, Libertadores e Intercontinental. El Virrey era dios en Liniers. Faltando algunas fechas para terminar el clausura 96 y con el equipo peleando el torneo, Bianchi se fue a Roma para afrontar su primera gran experiencia en Italia. Pero no pudo emular su paso por el Fortín. La historia cuenta que Carlos no logró acomodarse al plantel y que incluso tuvo serios problemas con Totti, quien se iniciaba como jugador, pero ya era una promesa con alto perfil. Bianchi dirigió 31 partidos en La Loba. 12 triunfos, 9 empates y 10 derrotas. Irregular. Tras su paso por la capital italiana, Bianchi estuvo un año sin dirigir hasta que a mediados de 1998 agarró boca. La historia ya es conocida. Multicampeón con el Genese en dos períodos. Campeonatos locales, tres Libertadores y dos del mundo. Tras todos esos títulos, Atlético Madrid decide contratarlo. Era la revancha para Bianchi. Asumió y arribaron nombres destacados como Maxi Rodríguez, Petrov, Kessman y Luciano Galetti, entre otros. Pienso que con este grupo merecemos figurar entre los mejores. Aunque el Real Madrid y el Barcelona son más ricos, el Atlético hizo una buena inversión con los nuevos fichajes, dijo el Virrey antes de arrancar la temporada. Evidentemente el análisis no era el correcto. El equipo anduvo muy mal. Bianchi no cayó bien ante la prensa y tampoco en algunos jugadores del plantel y volvió a fallar en Europa. ¿Cómo? ¿Ese juego más en el patio? ¿Cablo y Ancio la haciendo de moda? ¿Por qué yo? Lo veo con el último resultado. ¿Y? La última resultado de la opinión de los últimos hijos. ¿Y qué tiene que ver eso? Si no ya la... Hipotéticamente cae ni nada. ¿Y qué pasa? Tengo que hablar hipotéticamente, ¿no? Esa es mala intención esa, no importa. Lo que pasa a mí se ha muy seguido, ¿no? No, pero es mala intención. Sí, pero estás haciendo una pregunta que no cuadra. ¿No crees? ¿No? El ex Vélez y Boca dejó al equipo en el puesto 12 y un acumulado de 9 partidos sin ganar, 7 empates y 2 derrotas, a solo 4 puntos del descenso. Sus estadísticas, 6 victorias, 8 empates y 7 derrotas. Evidentemente, el celular de Dios no tenía señal en Europa. A pesar de, como dicen muchos de ustedes, el celular de Dios, ahora se están dando cuenta que al final no lo tengo.